A ver, atención, no voy a cagar, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Y mientras estaba haciéndolo, estaba viendo el móvil y he recibido un informe. He recibido un informe del año 2009, cuando Martín White era director económico del Virgen de la Nieves. Y dice lo siguiente, agarraos donde veáis, donde estéis ahora mismo y donde podáis. Dice el informe que en un año, Martín White, el Virgen de la Nieves, solo él, solo, dio en productividad más de, agarralo. ¡Más de 12 millones de euros! ¡Dios mío! ¡Más de 12 millones de euros! ¡Niño! ¡Niño, más de 12 millones de euros! ¡En un año!